¿Qué es la Esquipulas III? Son 20 años de haber consolidado un proceso institucional democrático y un crecimiento económico consistente en América Central como no se había visto en muchos años. De hecho, Guatemala había tenido un periodo democrático no de más de 10 años, 9 años exactamente había sido uno de los periodos más largos de democracia en Guatemala y ahora llevamos más de 20 años en esto. ¿Por qué terminamos con la guerra? Logramos sentar en la mesa de conversaciones a los que estaban enfrentados, ejército, guerrilla y a los partidos políticos e iniciamos este proceso que estamos viviendo en este momento. Pero ahora, 20 años después, el crecimiento económico y la democracia que iniciamos y trabajamos no lograron resolver otros problemas que eran tradicionales de América Central como la pobreza, la marginación extrema, la concentración de la riqueza en pocas manos, sino que, al contrario, se aumentaron. Ahora tenemos mayor grado de concentración de riqueza en pocas manos, mayor grado de concentración de tierra en pocas manos, mayor grado de pobreza y la marginación se ha mantenido. Y esto ha sido caldo de cultivo para las nuevas patologías del mundo moderno. O sea, las nuevas patologías del mundo moderno son el narcotráfico, el crimen organizado, que encuentran en nuestros países con tantos pobres y tantos necesitados, pues las tropas perfectas para armarse, para crear los problemas y entonces pobreza extrema, marginación tradicional y ahora narcotráfico y crimen organizado están creando definitivamente condiciones para que la democracia institucionalizada y el proceso de paz que terminó con la guerra empiecen a tener problemas y a ponerse en peligro. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer de nuevo un relanzamiento de la democracia y la búsqueda de un proyecto que nos unifique a todos y que le dé una razón de ser al Estado, al fortalecimiento del Estado, a los acuerdos entre los partidos políticos y un llamado a los sectores económicos de nuestros países que no quieren entender que si no se resuelve la pobreza, el narcotráfico y el crimen organizado van a destruir todo lo que hemos construido en los últimos 20 años. Por lo tanto, yo siempre he pensado que el mejor argumento en política es la necesidad, como lo dije y como lo he dicho. Y entonces, la inseguridad existente, la inestabilidad, el sentimiento de que el Estado no está cumpliendo con su papel y el sentido de falta de orientación histórica que estamos viviendo, puede destruir lo que tenemos y entonces empieza a crearse la necesidad de buscar una alternativa y por eso planteamos la posibilidad de interpretando el espíritu de Esquipulas 1 y 2, que era el proceso, la firma de la búsqueda de la paz y en segundo lugar, el proceso para lograrla, no se inspire para relanzar un proyecto de desarrollo para América Central y para el Caribe que podría desarrollarse en los 20 años y ayudarnos a resolver los problemas que estamos enfrentando. Hablaba usted del espíritu de Esquipulas, de allí también que mi primera pregunta estaba orientada a buscar la razón que usted ha explicado muy bien que son los grandes desafíos que tienen las naciones centroamericanas en el presente y de cara al futuro. Usted sabe que también cuando se dio Esquipulas 2, había, vamos a llamarla, una máquina que arrastraba el tren, ¿verdad? Y que en este caso fue la colaboración, por ejemplo, de lo que hoy se llama la Unión Europea, en ese tiempo era la Unión Europea, estaba el apoyo del grupo Descontadora, etc. Hoy en día podría pensarse que uno de los móviles que podrían llevar este carro podría ser la nación más importante, que es Guatemala, pero Guatemala está atravesando una crisis severa desde varios puntos. Pero por supuesto, sí, claro. Y entonces, ¿cómo le hacemos, señor Presidente? Bueno, yo creo que, de nuevo, en primer lugar, la Unión Europea ha demostrado en la búsqueda de un acuerdo de asociación con América Central la misma actitud de tratar de ayudar a América Central, una actitud que se diferencia mucho, por ejemplo, de los acuerdos de tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Con el acuerdo de tratado de libre comercio con los Estados Unidos, teniendo en cuenta las asimetrías de la economía norteamericana y las economías centroamericanas, en un acuerdo comercial en búsqueda de aprovecharse de los consumidores centroamericanos y de tener, de alguna manera, ciertos controles sobre nuestros países, como siempre ha sido, de alguna manera, el pensamiento de Estados Unidos, porque Estados Unidos nos mira como un área de problemas estratégicos, o de consumidores. Depende de quién nos esté analizando. Pero Europa, en cambio, nos mira de, no sé por qué, creo que por razones culturales e históricas, Europa siempre nos ha visto como aquel área del mundo que se identifica con Europa, que tiene sus valores, que piensa como los europeos, que tenemos una misma cultura, y que hemos tenido una historia común durante muchos años. De hecho, Europa crece en América Latina y crece en América Central y el Caribe. El Caribe, para los españoles, era el mar interior, y ese mar interior, que era el punto de referencia para desarrollar estrategias a lo largo del mundo. Por lo tanto, tenemos muchas razones para compartir aspiraciones, ideas. Y Europa está ahí lista para ayudarnos. Guatemala no es ahora el motor, pero América Central está sufriendo los mismos problemas muy parecidos que Guatemala. Y por lo tanto, lo que yo estoy planteando es, es, no tenemos más alternativa que volvernos a poner de acuerdo en una cosa que nos una regionalmente, pero que sirva también de punto de partida para buscar acuerdos locales internos. Porque el dilema de cada uno de los países es que estamos volviendo a caer, por otros motivos y por otras razones que las que teníamos en los ochenta, estamos volviendo a caer en las polarizaciones extremas, en la lucha de intereses pequeños, en competencias internas que no tienen sentido, y en algunas actitudes de algunos grupos empresariales, que nos quieren tener conciencia que su papel y el papel de los políticos y el de la sociedad civil es fundamental para sacar adelante a nuestras naciones y para hacer un planteamiento ante el mundo. Por lo tanto, yo creo que sí es el momento oportuno para que, tal vez ahora, no desde Guatemala, pero sí convenciendo a todos los presidentes de que si logran suscribir un acuerdo que sería Estípulas III para impulsar un proceso de desarrollo en América Central que obligue internamente a los países a buscar esos acuerdos, pues ellos van a trascender históricamente como trascendimos en aquella época los presidentes que suscribieron los acuerdos de paz. Y yo les decía en broma, el otro día en una reunión de presidentes centroamericanos, yo les pedí que me escucharan para hacerles la propuesta de Estípulas III, porque hay un documento base que hemos elaborado con el Parlamento Centroamericano, el Sistema de Integración Centroamericana y algunos partidos políticos, las comisiones de los partidos políticos de integración, y les decía, miren, ninguno de mis más fanáticos colaboradores, se recuerda cuántos puentes hice, cuántas escuelas hice, pero no se olvidan que fui suscriptor de los acuerdos de paz, o sea, yo pasé a la historia por los acuerdos de paz y no por los puentes, las carreteras y las cosas pequeñas que se hacen, y entonces ellos se dieron cuenta que tengo razón, es decir, si ellos quieren pasar a la historia, tienen que suscribir un acuerdo que nos saque en este momento de la barbarie, del desconcierto, de la falta de orientación, de la falta de norte, y que nos permita caminar juntos en una línea que pueda transformar para siempre América Central. Señor Presidente, pasemos a dos de los que podrían ser obstáculos en este propósito, en este sueño centroamericano. Yo sé que estamos en una realidad totalmente distinta a lo que eran los años 80, cuando se estaba negociando la paz en Centroamérica, y que Estados Unidos tenía una posición política internacional totalmente diferente a la de ahora. Me hago cargo de eso. Pero a Estados Unidos, no sé si le va a interesar realmente que los países de Centroamérica estén tan unidos y se transformen por el hecho de estar unidos en una fuerza que puede jugar otro papel en el ámbito internacional. Ahora, si estuviéramos hace cinco años, en la época del presidente Bush, yo diría que Estados Unidos estaría totalmente en contra de la unidad centroamericana. Y se lo digo franqueza porque yo fui uno de los que voté en contra de los tratados de libre comercio en los congresos y promoví el movimiento en contra, no porque sea malo el libre comercio, sino que por las condiciones que estábamos suscribiendo, es decir, que nos condicionaban tanto que íbamos a perder el control de nuestras economías. Pero en este momento yo creo que los Estados Unidos está empezando a tener una variación de comportamiento y de actitud, especialmente con el gobierno del presidente Obama y por supuesto en el comportamiento de algunos dirigentes políticos que empiezan a ver la necesidad de que se resuelvan los problemas de las regiones para ellos evitarse el problema de la migración eterna, porque en la medida en que nosotros seamos pobres y miserables, en esa medida va a ser imposible que nos pongan paredes en los Estados Unidos, vamos a seguir mandando migrantes y va a ser el mejor producto de exportación que nosotros hemos producido en muchísimos años y de hecho en este momento América Central está recibiendo, a pesar de la crisis, más ingresos por remesas de los migrantes que por cualquier producto de exportación. Entonces, quiero decir que eso sería una tragedia para los Estados Unidos y una ventaja para nosotros. Tenemos que sentarnos con Estados Unidos a renegociar ese planteamiento, es decir, ellos tienen que darse cuenta que el problema de los migrantes y el problema de América Central es un problema de la pobreza en América Central y en el Caribe. Es un problema estratégico para los Estados Unidos, ya no es un problema simplemente de conciencia social, es decir, en la medida en que los centroamericanos no tengamos solución a nuestros problemas, nos vamos a ir vinculando más a la droga, vamos a ser más controlados por los carteles, el dinero que ellos producen van a cooptar las instituciones, los Estados van a ser tomados por la droga, y entonces vamos a ver, vamos a empezar a tener gravísimos problemas como en México que a pesar del esfuerzo del presidente y del Estado mexicano que es muy poderoso y de la colaboración norteamericana, no están pudiendo resolver ese problema. Hay que cambiar toda la línea, no solo hay que iniciar nuevos procesos, sino que hay que cambiar las políticas, hay que ver cómo le hacemos para enfrentar esos problemas. Entonces yo creo que ahí en Estados Unidos, ¿y por qué le digo eso? Es decir, ¿dónde están las sensaciones? Es decir, hace seis años el Banco Mundial ni el Banco Interamericano de Desarrollo ni nadie se interesaba por los procesos de integración en la región. Ahora el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están interesados en programas de desarrollo y eso quiere decir que alguien está mandando un mensaje hacia adentro de las instituciones y el más grande accionista de esas instituciones en Estados Unidos. O sea, hay ahí una seña de que las cosas están cambiando. Si a esto le agregamos a Europa, si miramos el comportamiento de los chinos continentales que están avanzando hacia América Latina interesados en nuestros productos básicos pero que están empezando a ser asociaciones muy importantes, yo creo que hay síntomas que nos pueden hacer pensar que podríamos tener de nuevo éxito en relanzar un proyecto de esta naturaleza como Estípulas 3. Vuelvo al término que fue central en su primera respuesta. La necesidad como creadora de sueños y de órganos que hacen posible una realidad. Pero lo cierto es que la foto que tengo ahí a mi izquierda atrás donde están los cinco presidentes centroamericanos que firmaron el Tratado de Paz de la región hicieron coincidir de una forma u otra la voluntad conjunta para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Más allá de todas las dificultades. Más allá de todas las dificultades. Lo concreto es que eso fue posible. Y yo no quiero, de verdad, señor presidente, echarle agua a la leche. Pero eso necesita de ciertos hombres para llevarlos a la práctica. Y yo veo que el tiempo que vivimos, el aire que se respira, está más preocupado de lo pequeño que de lo grande, de lo cortoplacista, más que del futuro. Hay una enfermedad en los políticos de ahora, es el cortoplacismo. No, porque los problemas son tan grandes y tan variables que los presidentes se convierten en apagadores de fuegos. Todos los días están como los bomberos apagando algún fuego, de repente sin mucha importancia pero tienen que apagar. Bueno, por eso es que yo creo que algunos expresidentes, como yo, tenemos la tarea y el deber de, si tenemos la capacidad si tenemos pensamientos si estamos comprometidos todavía con esto en hacer lo que yo le hago el trabajo oficioso, no oficial. El trabajo oficioso, no oficial. Porque nosotros tenemos que ir con los presidentes, convencerlos de que tienen que trascender históricamente, ir con los dirigentes políticos, buscar acuerdos con ellos y como cuando uno es expresidente tiene la posibilidad real de ser recibido, de ser atendido porque además hicimos cosas importantes históricamente es que nos abren las puertas y bueno, varios presidentes suramericanos han dicho que tal vez el mejor trabajo es ser expresidente porque uno tiene acceso al poder, acceso al consejo, a las posibilidades, sin tener que estar comprometiéndose todos los días en firmar alguna cosa o en resolver un problema. El único problema es que hay que ser presidente primero. Hay que pasar por eso. Hay que pasar por eso. Es una tragedia eso. Pero de todas maneras, y la Fundación Esquipulas que yo estoy presidiendo está trabajando precisamente en eso, es decir, en hacer un cabildeo, un lobby político sistemático con los presidentes, con los presidentes de los congresos, con los empresarios privados para convencerlos que la solución a los problemas no es la violencia, no es la represión, no es el control. México nos está dando las lecciones en estos términos, Colombia nos lo ha dado también, sino que al contrario, que hay que buscar salidas políticas, políticas alternativas para enfrentar eso. Y en este cabildeo político estamos empezando a tener algunos éxitos, es decir, el presidente Colón de Guatemala, el presidente Lobo de Honduras, que está teniendo algunos problemas locales, pero que el mismo, por ejemplo, y el mismo presidente Daniel Ortega necesitan una excusa para buscar acuerdos, para promover concertaciones, porque los problemas internos son tan difíciles que es muy difícil llegar a acuerdos si no es una cosa que va más allá de los intereses puramente locales. Por lo tanto, el proyecto de Esquipula 13 está convirtiendo en un motivo para la concertación interna y en un motivo para la concertación regional. Yo creo que si seguimos trabajando con fe, con confianza, y seguimos abriendo las puertas con los presidentes en los congresos y con los empresarios privados que sí están viendo el futuro con una actitud diferente, pues vamos a poder lograr el acuerdo de los presidentes para dar los primeros pasos en esta línea. Y en esto no podemos dejar de pensar que necesitamos de la comunidad internacional, por supuesto, de los países inteligentes como los países nórdicos de Europa, toda Europa, la Unión Europea, por supuesto, tengo que mencionar a Holanda, naturalmente, siempre ha estado muy comprometida con los proyectos importantes de este tipo en América Central y en el Caribe, fundamentalmente, y naturalmente tenemos que ir también a México, a Colombia y a Sudamérica para que los sudamericanos de nuevo se interesen y se den cuenta que resolviendo los problemas en América Central, que es el puente de las Américas, pero también el puente natural de las Américas y el puente natural entre todos los mundos, entre los dos grandes océanos del mundo, debe tener paz, tranquilidad y estabilidad para que esta área tan importante estratégicamente pueda salir adelante y darle estabilidad y tranquilidad a todos los que pasan por acá. a todos los que pasan acerca de la mesa луч glide 5 6 8 11 11 14 15 15 15 15 15 18